¡Suscríbete al canal! Un mejor hacha de ataque Y esta me la voy a dar de Charles Es que como yo no ataco, tengo que poner buenas defensas Pero por las dudas que hay que atacar alguna vez No la vamos a dudar, obviamente Bueno, vamos a seguir Todos mis amigos han sido transformados en Werywise Pero no pasa nada Llevo estando del lado de Queen desde el principio, así que estoy a salvo O sea que sos nuestro enemigo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a pelear contra los... Uf, son tres Tomala Bien, el cabrón se asultó mucho No se intenta dirigir al enemigo por algún camino No todo el mundo sabe esto, pero... El crimen es malo, ¿lo sabías? Miau, miau, miau Vuestro sistema operativo es tos Uh, hermano Uy, hermano Para, para La concha Uy, hermano Que refresco Soy Dios Ah, de verdad Lo hice mal No me acordaba que si lo era Uy, hermano Espera que son bastantes Ha 소리 ¿Quién? Uy, me acordaba de esta Le mudaba con salme Para que no me cause No me acordaba de esta Pajad Pero no he dejado de esta No he dejado de esta Lo perdonamos No, para Suave Así Ya está, no pasa nada Miau, miau, miau Puta, el gato Ay, hermano, me la pegó justito el hijo de tu madre Bueno, listo, ahorita, ahora sí Bien, menos mal Uh, hay algo ahí Ah, este tesoro ha causado el trozo de tensión Objetos, es un objeto? ¿Por qué está Lancer en mi inventario todavía? Siempre que llamo está la voz de Gaster No hay más que efecto Eh... Ah, en batalla Ejeje, ¿quieres que te ayude a guardar? Pues ni lo sueñes, no tengo la más mínima idea de lo que es O sea que venimos aquí para nada, literalmente ¿Está durmiendo? Ah, no, ya lo salvamos, es verdad? Ay, pero... Estoy yendo para abajo, pues miren Ay... Uh... Ha salido el cofre del tesoro, dentro hay Menta Shavir Menta Shavir hace añadir objetos Ah, pero entonces con esta flecha puedo ser que me disparan aquí Ah, pero entonces con esta flecha puedo ser que me disparan aquí Bueno, es que igual en lo anterior Cosas no... no podían disparar los otras Otras... Vean Vamos otra vez Vamos, tranquilo, no me vaya a confundir Hijo de tu puta madre, deja de cambiar tanto Ahí está Ufff Ha salido el cofre del tesoro, dentro hay un trapero Traperados Ah, es para Charles Pero me baja la magia, pero me da bastante ataque No, no, la magia tiene que estar porque... Charles es magia, así que vamos Por ahora lo vamos a llevar así Y esto, esto es el Queen ¿Pero qué son estas cosas? Mmm, parece que podemos manejarlas Quizás nos lleven hacia la fuente ¿En serio? Pues entonces a todas ¡A otitos! Ya es suficiente niños insensatos He sido piedosa con vosotros hasta ahora, pero es hora de... Vuestra reclusión forzada captura Caer cápsulas de captura Has fallado No he fallado, ha sido una calibración táctica Entonces, eh... ¿Vas a intentarlo otra vez? No, sólo tengo como... No, sólo tengo como cuatro jaules Ok, esperad Tengo un pequeño pro-twist para vosotros Ven a mí, mi sierva, sierva ¿Noel? Lo siento, simplemente no podía negarme ¿Noel? ¿Por qué? Hola Susi, ¿cómo estás? Bien, supongo Tu cochecito es muy... Me gusta Y a mí el tuyo Gracias Mmm... Qué incómodo estaría yo teniendo... En esa situación O sea, yo sería el... Chris, o sea, el que está viendo Obviamente no soy yo el que le dicen eso Vale, esto no está funcionando Que venga el otro ¿Brubir? No temas, mi querida Noeda Este valiente guerrero de valerosa inteligencia Será tu caballero de armadura que brille en la oscuridad ¡Beardry! ¿Le has pedido a Beardry que esté en tu equipo? No se lo he pedido, no se lo he pedido, no se lo he pedido Lord Beedrill para cimprones como vosotros Y pronto Super Lord Beedrill ¿Qué se supone que significa eso? No tengo ni pajalón ni idea a seguirle el show No se Verás, gracias a nuestra majestuosa reina Pronto, nosotros dominaríamos el mundo Y convertiremos esta tierra de tontos en una listopia Una verdadera cienticracia Donde los genios del mundo Podrán bañarse con libertad en piscinas de fruta fresca y ambrosia Los flutoscos como vosotros jamás no volverán a imitar Y la clave de todo esto somos nosotros, Noelle y yo Nuestro poder, el poder de un liner ¿Liner? ¿No querés decir liner? No, Quinn dijo liners Sí, que lo dije, verdad Biddy qué, Quinn solo te está manipulando Je, eso es lo que ella me dijo que me diréais Sí que lo dije, perdón Bueno Chris Debo admitir que siento lástima por ti Al contrario que Susy, siempre vi potencial en ti Únete a nuestro lado y quizás te deje limpiar nuestro retrato real Chupala Biddy Ah, Chris sabía que no querías aspirar a tanto En fin, si tienes tantas ganas de demostrar tu inferioridad Permitidme asistirte Biddy hace su entrada A este me daría unas ganas de pegarle pero Bueno, somos gente buena Estrellar Todo el equipo intenta estrellarse contra Biddy Cris, ya sé por qué te interpones en mi camino Me tienes envidia, ¿verdad? ¿Quién te tiene envidia de un pájaro de mierda? La concha de tu tía Cris, está cansado de ser el número 3 de la casa Contemplando de la algería de nuestras positiferas figuras ¡Uy, hermano! Tengo que curar Shalze, tengo que curar Shalze Objeto Y vamos a echar un caramelo a Ojo Bien Entonces usamos la hamburguesa Bien, así le curamos Shalze Así que en lugar de estudiar prefieras reclutar a Susie para hundirnos Fíjate Uy, se comió todo el daño a Susie A ver Bien Cris, al final resulta ser un caso perdido Jugando en el barro con la infernal de la clase Pero ¿cuál está ocupada para un libro para colorear? ¿Tú es que empiezo a feriarte con Vidri? Pero Cris, soy un compresivo y valiente héroe Si te cambias de bando Podrías llegar a ser un número 3 ligeramente menos distante Jaja, ligeramente ¡Chupa la pija, Vidri! ¡Ay, hermano! ¡Ole! ¡Ole, perra! Todo el equipo intenta estrellarse contra Vidri ¿Qué? ¿Mi vehículo se está rompiendo? Necios, este es el humo de la inteligencia Significa que mi vehículo se está volviendo más fuerte Ja, adelante, estrellados contra mí Como se extrañen vuestras notas contra el suelo Os enseñaré que en los coches de choque Vale más el intelecto que la habilidad ¡Ehhh! Ehh... Ahí está Ya sé, mi vehículo está ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no es justo? Mi Jaina, sálvame Adiós, Vir, de nuevo en Dine Está, eso murió Dame un minuto, cariño Hola a todos, traigo nuevas noticias El caso es que esta montaña rusa Aún no está acabada ¿Qué significa eso? Dolor ¡No! Oh, esto es muy... Caímos justo en la basura, muy Undertale Parece que esta basura nos ha salvado Vamos Ja ja ¿Quién es la llena del montón de basura? Ah, ay Susi, ¿estás bien? ¿Qué? No es nada Solo me... Ay Se lastimó la pierna ¿Estás segura de que no quieres que le eche un vistazo? Echarle un vistazo aquí, estoy bien Oye, pero Kitty, ¿qué te crees que estás? ¿Mejor ahora? Que sí, mejor Después de que llegases Sí No me siento peor No Me siento peor Supongo ¿Cómo haces eso, por cierto? Lo de curar y tal Oh, magia de curación es fácil, Susi Todos pueden hacerla Incluso podría enseñarte si estás interesado ¿Qué? Pregúntamelo como... Cuando sea como magia explosiva de sangre Pero MC Si me insistes Supongo que podría aprenderla Así que Así no me estarás tocando las narices Todo el chato con ellas Claro, eso sí Cuando tuvimos un descanso Oh, ya sé Ya sé, es God Anda, vamos ya, Chris Bueno Es una bolsa de basura que parece una berenjena Si buscas la basura y encuentras caramelos oscuros Bueno, perfecto Este poeta acá No hay nada por acá Entonces, bueno Sigamos para adelante Virre de mierda Agrandado Pedazo hijo de su madre Otro falso Hay un marco de puerta Porque usted no puede ver a través de él Esa berenjena que parece una bolsa de basura Soy nober ¡Otra vez nober! Todo el mundo me quiere Por eso vivo en la basura Me representa Oh, cielos Oh, cielo Soy trashy ¿Sabías que puedes ajustar tu inventario? Las papeleras como yo podemos llevar muchas cosas Justo como tu almacén Si quieres, sigues más de dos objetos Ah, claro Ahora no, tío Estamos en mitad de un momento emocional Literalmente Oh, ya Ya veo Ese de ahí es nober ¿De verdad? ¿Dónde? Todos giran a nober Por cierto, Chris Lo acabo de recordar Aunque solo puedas llevar dos objetos encima El almacén guardará los objetos extras que vayas recogiendo Puedes acceder a él donde miras tus recrutas Y los enemigos a los que muestras piedad son recrutados a la vía Wow, eso parece información muy útil Gracias, Ralsei Por aquí Los caminos se separan, Chris Parece que Nos resultaría Betajoso que nos dividiéssemos ¿Con quién quieres ir? Y a ver Si tuviera que elegir Shalsei o Susie O sea Yo iría con Shalsei ¿Por qué? Porque Susie se puede defender sola Literalmente Así que vamos con Shalsei Oye ¿Por qué siempre tienes que elegir Chris? Shalsei Tú te vienes conmigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? No 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 Contigo ahora mismo Con reticencia Te sientes lleno de poder en los paneles con gatos Estamos bien, estamos bien Espera, quiero ver los reclutas ¿Cómo vamos con los reclutas? Nos falta un very wire He visto que las montañas justas están de mantenimiento Terrible, ya que es nuestra única forma de transporte público Bienvenidos a ciberciudad Los peatones deberán pulsar el botón para poder cruzar ¿Y si cruzo así nomás? Ya Meñaron por delante, hermano ¿Qué para? ¿Qué estamos limpiando? Preguntas No lo sabemos Un desfile, quizás Un elemento se va a celebrar en las calles más tarde Nos dijeron que hiciéramos espacio para algo grande Llegó casa en la entrabasura y encuentras 20 dólares Pero os juro, añadió el agujero de dinero Espera Ay, hermano, justo se me metieron Ay, pero estoy solo Crick Sin creer, haces click en un anuncio en un video sobre hacer cuchillos de espagueti Eh, eso ha creado otro No No vale Pulsas Claro, si son anuncios Pulsas de 6 Repite el tiempo para bloquear los anuncios Vamos a bloquear anuncios Se ha llegado Feliz, feliz Pero, ¿por qué? Si está feliz, me ataca Hijo de tu madre Es que puta madre Que estoy solo Bueno Me pegó justo el hijo de puta Bien, menos mal Chocas de la basura Encuentras don un CD Por acá había Noele Sí, acá está Cris ¿Qué estás? Oh, Noele, querida No dejes que me encuentre Noele Cielo, cariño Tesoro ¿Dónde estás? Ahora somos un equipo ¿Recuerdas? Todavía deben ser Mi obediente Secuaz Cris Al parecer Nuestros camaradas Han pulsado la tecla Escape En nosotros Así que hemos llegado A esto Para poder encontrar A nuestros equipos Debemos formar Una tregua incómoda Queen Mi prendida reina ¿Dónde estás? Oh, no No dejes que me encuentre Bueno, nadie quiere Mirabruy A mí Ah, Chris No eres la forma de vida La que estaba buscando ¿Dónde está el resto Del escuadrón C? No me digas Que te han abandonado Ja Ja, ja, ja Eso es lo que consigues Por confiar en Susie Ja Sí, claro Noel y Queen Están ocupados Jugando juegos retros En alguna parte Estarán esperándome En la pantalla De selección de personajes Mientras escuchan Una canción Extrañamente pegadiza Ja, ja, ja Y eso es lo que pasa Ah Así que hemos llegado a esto Para poder encontrar A nuestros respectivos equipos Parece que Ya que Biddy Él es Oh, es que no tiene nada de malo Pero es que es muy molesto Sí, yo te digo Yo lo conozco ahí nomás Y es molesto Adiosito Chris, yo Eh, sí No te importa ¿Tienes espacio Para otra tregua? No, ya tengo Muchas treguas, hermano Nada de tres treguas Ja, ja Dale, claro Vamos Gracias, Chris Noel Segura el equipo Anillo nieve Un anillo con una emblema Con forma de copa de nieve Pinchaleza Tiempo esquiva Reloj prata Vas a tirar dos de defensa Bueno, vamos a ir Va por ahí Noel se ha unido al equipo Te sientes lleno del poder De no saber lo que es una granjea Bueno, vamos Así que ¿Alguna idea de dónde está Susy? ¿Qué? Que solo estoy ¿Qué? ¿Qué? Solo estoy preguntando Es una pregunta normal Sí, claro, claro Susy se va a cuidar Más viva la otra A ver, vamos a ver Esto es por el... No, no se puede Supongo que quiere Que retira acá Voy a poner que salen los ratones Me bugeé para Así no era Perdón 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 Oh, un ratón ¡Ratón! Cuidado Disculpa, Chris Pero ¿podrías Encargarte de ellos? A lo mejor si consigues Que entren al otro hoyo Oh, perdón Crisito Hasta los ojos le tocan la pared Vendrán acá ¿Podrías intentar usar los broques Para dirigirlos a Saloya? Bueno, no era así Caray Lo has hecho a propósito ¿Cómo aquella vez Que me cambió Que me cambió El poncho de huevo Por mayonesa? Ahí está Parece que eso ha funcionado Bueno, vamos Noel Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Eh, eh ¿Qué me estás pidiendo Que actúe? ¿Puede alguien Explicarme De qué va esto? Uf ¿Esta es la Es tu primera batalla? Eh, bueno Sí Oh, cielos No, así que Tú y Ibir 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 Ya lo pillo Es como un Dragon Brazer Y si somos buenos contigo ¿Podemos ganar a través de piedad? Eso es Y la forma de conseguir eso es ¿Vestirte con un disfraz extraño? Eso es Tú y Noel Entenderéis a los enemigos Con cuidado y cariño Pero así no, Noel Bien Así se ganó la pelea Tuvimos que te explicar Nada, yo voy a defender Y que lo perdonen a los enemigos Noel Has ganado Has conseguido Cero experiencia Y no 22 Yo quiero ese Noel Noel Uy, hermano Uy, hermano Qué jefrejo Pero boludo Estoy en Estoy en mi prime Listo, tenemos 2 de 4 Has abierto el cofre del tesoro Dentro hay un lazo yosa Lazo yosa se ha añadido equipos Bueno, vamos otra vez Son 4 Perdón, si tengo los Bien Ay, hermano Me da Noel Me comí Me comí el golpe Me faltó un recruta, hermano De anterior nivel Qué mala suerte Somos Addisons Lo único que hacemos es publicitar Esto también es publicidad Anuncio solo en 10 dólares Hay más camiones adelante Que no te vean Somos Addisons La comunicación es publicidad También es publicidad Eh, Susy Está justo ahí Pero yo no tengo El valor suficiente Como para decir nada ¿Quién es esa persona Que la acompaña? Me recuerda Ah, están mirando Hacia acá Aquí, vamos Vámonos Salgamos de aquí Nos recuerda a quién Asriel Ay, cuidado Bueno Encima, Chris Como si Chris Fuera uno de los que más Hablara, ¿eh? No, hermano Pará Uy, justo Justo, hermano No puedo ni cruzar la calle Así que me paté en el culo Amo la ciudad Ya que todo el mundo Ha sido enchufado Con... Con... Son más comprasientes Me gusta Cuidado Mira, mira, mira Oh, dos jóvenes Siguen juntos En una noche Antes de la escuela Quizás os interese En estos nuevos zapatos Para cita Eh, no, no, no Nos han mal Repetado Chris y yo Solo somos Amigos Chris ha sido Mi vecino Desde siempre Hemos pasado por mucho A veces siento que Nos conocemos Mejor que nadie Y aún así Es difícil decir Que somos amigos Exactamente Somos algo más Somos amigos Voy a decir que somos algo más ¿Qué quiere decir eso? No hay ninguna buena interpretación Eso seguro Somos algo más Mejores amigos de A Oye ¿Tienes alguna idea De cómo lidiar Con un abrumador Terror En insistencia? Es para un amigo Un amigo que se ve Y suena exactamente Igual que yo Oh, se refiere a mí Bueno, si por acá no es Si no es por acá ¿Por dónde es? Acá No me ha visto el camino Parece que necesitas Que alguien la mantenga apretado Chris, quédate sobre este botón Ahora me salgo ¿Viste? Ok Ahora ven aquí Buen trabajo En equipo Tu mente es absorbida Por la exquisita artesanía De las cajas Chris es Queen Está a la vuelta de la esquina ¿Podrías distraerla De alguna forma? No Estoy en tres En tres equipos Estoy ahora La foto Oh Lemao Lemao Pero si estás aquí Lo siento Chris Pero mientras buscaba A Noelle Me he bebido Como cuatro de estas Copas de ácido De batería pura Adecuadas Para todas las edades Ah, ya está bollacha No, hermano Tranquila No te preocupes Era mi copa para lanzar Es segura Mira Chris Chris, cross A presaos Ahora que somos Tregualegas Siento que estamos En la misma Longitud de onda Matemática ¿Por qué me pega? Tú sé que me entiendes Chris Tú no haces cosas Disparatadas Como tener opiniones Ni gritas Cuando te capturo Ni me cuentas Planes o chibres De parques De atracciones Para listos Simplemente No lo puedo procesar ¿Por qué todo el mundo Es tan desagradecido? Tranquila Ups Esa era mi copa Estrada peligrosa Chris Yo solo quiero Que todo el mundo Sonría Y si tengo que Convertirme en una Villana para conseguirlo ¿Realmente está mal? No pasa nada No tienes que responder No tendrías razón Pero Chris Mientras sigamos Con nuestra tregua Quizás Podríamos Aprovecharla Al máximo Podríamos volver A jugar En aquel juego ¿No fue aquello Divertido Chris? En parte tienes razón Solo es tú y yo Pasando un buen rato Ya pasé un mal rato También Sin nadie Que nos interrumpa Otra vez ¿Qué estatua hermano? Ay Dios Quinn Te he estado buscando Por todas partes Observa Un monumento A nuestra grandeza Juntos ¿Cómo lo digo? Es muy Listo Falso Estás mintiendo Qué listo eres Me encanta tolerarte Jaja Sabía que te invocaría Qué gusto tan perfecto Buenas estortas Muy frescas No sabía que tenías Pezones Jaja Tendré pronto En nuestro mundo ideal Chris Siéntete libre De admirar nuestra artesanía Quinn y yo Tenemos planes Que considerar Así Oh Qué bien No puedo esperar Jum 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 Vamos Bagri Sigue caminando Estoy justo detrás de ti Bajando Proceduralmente El volumen De mi voz Lo siento Chris Pero tengo que Altabear Fuera de aquí Wow Qué cara Más chula Jajaja Cajita Que te he puesto Jajaja Jajaja Uff Parece que mi Mi frase ha funcionado. Hago un poco el ridículo, pero es mejor que esconderse. Sigamos en marcha, Chris. Con la caja. No, pero... No, ven. Acabo de darme cuenta de que no puedo ver nada, jaja. Supongo que solo la llevaré cuando sea necesario. Ahora sí, pongámonos en marcha. Bueno, vamos. ¿Pero qué es esto, fa-fa-ja-ja? Uff. Chris, ¿puedes dejar de mirar esta cosa? Tu mente se sorbida por la exquisita artesanía. ¿Por qué tenemos que mirarla dos veces? Hay tantas cosas que mirar aquí. ¡Chris! Es una obra de arte. ¿A qué parte estás mirando? ¡No! Sí, deja que me gusta... Si digo que me gusta, ¿dejarás de mirarla? Sí. Vaya, esta cosa es lo mejor. Parece que esta estatua es una aberración. ¡Chris! ¡No hay razón para mirar esto! ¡Ay, Dios! ¡Ah, acá están los amigos! ¡Ey! ¿Cómo te va? Eh... Sweet. Estamos consiguiendo dinerillo extra vendiéndote... Vendiendo en la ciudad. No solo de pan. Vive el hombre. Jeje. Hay otras compras... Hay que comprar materiales. Hay que pillar buenas zapas. Quiero ser un coche. Me he pensado acá acá. Un medio de transporte. Pero sí... Pili, pili. ¿Qué va a hacer, jefe? Tengo donos Cedic. 80 por cada uno. ¿Y quién es esa? Es que Madimosell... Madimosell. Déjale en paz, Cap. Menuda antena de radio llevas ahí. Eso es una cronamenta, Cap. Eh, yo... Toquemos leer una canción. Me va a cazar. ¿Qué va a hacer, jefe? Tengo donos. Esa música es buena música. Ese es mi género favorito. ¡Feliz Navidad! Puedes cantar la Navidad ahora. ¿Te ha gustado la estatua? Construirla ha sido duro. Necesitaba mucho chatar. ¡Ah, lo han hecho de ellos! El otro taco que hicimos fue mucho mejor. Era grande. Te dolaré la cabeza. Era grande. Una música energética surge de las cajas. Te sientes lleno del poder de los donos musicales. Bueno, chicos. Justo aquí. Con Noelle. Vamos a dejar el capítulo de hoy de Delta Run hasta aquí. Ha sido un capítulo muy largo. Pasó de todo. Por fin, tenemos a Noelle en el equipo. Tenemos que encontrar a los demás y... Y a ver si podemos hacer algo más. ¡Ah! Me quitaba la waifu. Me gusta el personaje de Queen. O sea, básicamente ahora su motivación. Básicamente es hacerlo reír a todos. Eso es lo que quiere. Nadie soporta a vivir. Era obvio. Nadie lo quiere. Y bueno. Bueno, vamos a ver que nos espere en el próximo capítulo. Así que. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, por favor, deja tu like. Suscríbete. Pásate por los medios sociales como Twitter, Facebook. Y puedes visitar el canal de Yuya por si te interesa este contenido. Y bueno. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.